Ok chicas, aquí tenemos 3 tazas de espinaca, vamos a hacer tortillas, 3 tazas de espinaca vamos a hacer 3 tazas de agua calientita y 3 tazas de maceca, pero ahorita les digo ya que estén en la batidora Ok chicas, vamos a licuarlas Las chicas ya saben, para mover la cabeza de la batidora, este es el de 4 cuartos, vamos a poner 3 tazas de maceca 1, 2, 3 patas y le vamos a poner como un cuarto de harina Ok, tiene que entrar en una abertura que tiene aquí chicas y buscarle donde entras, hacerlo para un lado y ya está Le metemos ya saben, le presionamos aquí para bajarla, empieza la luz Y le vamos a dejar que se integre la harina con el, con la maceca Y aquí yo ya tengo mi licuado, entonces vamos a agregárselo Miren chicas, ahí ya se esta integrando la masa con la.... con el agua y la espinaca y todo vamos a dar mas velocidad ok chicas ya esta mira como se limpio hasta el recipiente ahora si es momento de apagarlo y vamos a chequearlo a ver vamos a abrirlo y ya saben que con una espatulita o algo que tengan van a sacar la masa de aquí que solito se sale miren y ya esta se salio la esta que vamos a sacarlo también en el recipiente y ya y asi se hace la masa chicas sin estarse forzando ni que le duelan los manos para los tamales previamente vamos a hacer esperen pronto el video entonces ya si aqui quedo la masa perfecta miren ok bien chicas aqui ya estamos haciendo las tortillas las怎麼as las he aqui voy a hacer que me hagas ok no la que no la que no se hace la que no la que no se hace que no se hace entonces la que no ¡Suscríbete al canal!